Me sentí muy cómodo en mi anterior paso por acá por el club, me trató muy bien la gente, el club, los hinchas, la gente que conocí. Así que bueno, analizando las posibilidades que había y el hecho de que se había armado muy bien el equipo para lograr el ascenso, me motivó como para pegar la vuelta y sumar nuevamente al plantel. Bueno, como les había comentado anteriormente a los directivos, mi prioridad era jugar en Buenos Aires para poder continuar con mis estudios, ya que en dicha suya estoy estudiando a Boasía y bueno, la idea era poder hacer ambas cosas a la vez. Quizá no se dio la posibilidad que yo esperaba y bueno, sabía que estaban las puertas abiertas acá en el club y decidí retomar esa posibilidad. Los primeros meses, el primer mes de pretemporada estuve haciéndolo con mi anterior club, Defensa y Justicia, allá en Buenos Aires y después me estuve entrenando con un preparador físico y otros jugadores que maneja el mismo empresario con el cual he contratado yo anteriormente. Se persigue tranquilidad, vino muy bien el triunfo anterior en Bogotá, que permite sumar un poco de confianza y aportar para que se encuentre el funcionamiento que se desea. Y bueno, se lo ve bien al equipo, confiado, con tranquilidad, trabajando a la vez con seriedad. Y bueno, se siente el aporte de estos jugadores de experiencia con tanto recorrido en el fútbol profesional colombiano. Bueno, desde ya muchas gracias por la bienvenida, por la fuerza que hicieron para mi llegada y que sigan apoyando como lo hicieron el año pasado, ya que necesitamos estar todos juntos para sacar esto adelante y lograr el objetivo que es el ascenso. Y que yo creo que, como bien dije, si los jugadores, el cuerpo técnico, directivos e hinchas estamos todos unidos. Las posibilidades son cada vez mayores y vamos a lograrlo, de volver a Bucaramanga, el lugar que pertenece, que es en la primera división del fútbol colombiano. Gracias.